Confirmado, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario en la Secretaría de Gobernación, deja el cargo, así lo dijo el presidente López Obrador. Le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales. Ya también he nombrado al sustituto. Va a ser el abogado y maestro Félix Arturo Medina Padilla. Es el actual procurador fiscal. Va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población y Migración. A partir de hoy.